Pues buenas tardes, antes de dar la palabra que traigo para esta ocasión, quiero pues dirigirme a dos, a las autoridades de este país, autoridades ya no sabemos llamarlas así porque como lo dijo la Madre Consuelo, no sabemos dónde está el Estado ya, pero es una para exigirles justicia por los asesinatos de los comuneros de Cherano. Los hacemos desde aquí responsables de todas las posibles agresiones a la comunidad y con ello pedimos también una sanción severa conforme a la ley para los responsables de los asesinatos. Secuestros, desapariciones y extorsiones cometidas en Cherano, Michoacán, como consecuencia de su defensa legítima de su territorio y sus recursos naturales. Les pedimos, les exigimos desde aquí reconocimiento y respeto a su gobierno autónomo. También les hacemos un llamado urgente y duro. Ayer se iba y se levió por parte de los legisladores del Senado, debieron haber aprobado la ley de víctimas, la violencia y el abuso del poder, que han sido uno de los largos trabajos por los que hemos peleado en el movimiento por la paz, con justicia y dignidad. Allí estuvieron muchas víctimas, ahora están en Cuernavaca iniciando el encuentro nacional. y no hubo de 26 legisladores, había solo 5. No, si no se aprueba para el martes, lo vamos a tener ley. Yo les hago un llamado Disculpas A los candidatos para que les digan a los legisladores de su partido que cumplan con lo que prometieron Ellos, de cara a la nación, en el castillo de Chapultepec, prometieron y dijeron que esa ley era prioridad y ayer no estuvieron. Le digo también al senador del PAN que está gestando González Morfín un alegato de que nuestra ley es anticonstitucional porque hay que reformar unos artículos de la Constitución. le digo que no se comporte como un saduceo que recuerde las palabras de Cristo que la ley se hizo para el hombre y no el hombre para la ley y esta ley que estamos exigiendo que estamos pidiendo que es necesaria para el momento que está viviendo la nación de emergencia nacional y el dolor de las víctimas que esta ley sirve al hombre y al dolor de este país. Les exigimos que aprueben esa ley y que honren su palabra. Conocí a don Sergio Méndez Arceo en los años 70 tenía entonces 17 años y hacía con mi amigo el cineasta Javier Ortiz Tirado una revista preparatoriana inspirada en la doctrina social cristiana y en la teología de la liberación y lumen. Enamorado de su personalidad de su pensamiento cada un lunes leíamos en el excencio de Julio Scherer su sermón dominical y de la obra que realizaba en Morelos nos pusimos en marcha un domingo temprano para asistir a la mesa de las 12 en la catedral de Cuernavaca esa mesa de mariachis que junto con Iván Ilch había inspirado y que tenía una profunda consonancia con las reformas litúrgicas del concilio vaticano segundo de las que junto con otras más el propio Méndez Arceo había sido uno de sus más profundos precursores. escuchamos la misa y lo aguardamos en el atrio de la catedral para entrevistarlo el mundo que lo rodeaba decenas de mujeres de hombres y niños que querían saludarlo tocarlo recibir su bendición me descorazonó jamás podríamos llegar a él jamás podríamos como había sido nuestra intención al ir a Cuernavaca entrevistarlo el alma sin embargo nos volvió al cuerpo cuando repentinamente don Sergio se desprendió de esa inmensa nube de gente y se dirigió hacia donde Ortiz Tirado y yo nos encontrábamos no recuerdo todo lo que le preguntamos no guardé ese ejemplar de lumen donde publicamos la entrevista recuerdo un cambio en su altura la redondez exacta de su calva su voz profunda y su bondad para acogernos y responder pacientemente a todas las preguntas que sin previa cita dos adolescentes le hacían intempestivamente para una revista escolar a contraluz bajo el esplandor del sol de Cuernavaca que incendiaba sus vestiduras blancas mi memoria que lo muere ahora como si fuera ayer podría repetir la exclamación que el historiador francés philip harrié hizo cuando por vez primera lo vio sorpresivamente entrar a contraluz a casa de iván hilich a le bon dieu a el buen dios recuerdo recuerdo también lo único que de esa entrevista quedó grabado para siempre en mi memoria mendez arceo había tenido en aquel momento palabras profundamente solidarias con el gobierno de salvador allende que entonces comenzaba a ser devastado por la derecha y la oposición de la cámara de diputados chilena después de hablar sobre el tema le pregunté entonces usted comulga con las ideas de allende no me respondió yo solo comulgo con el señor la exclamación de arrié y la respuesta a la pregunta que a los 17 años le dice lo definen absolutamente mendez arceo era una presencia del buen dios en intimidad trinitaria con Cristo sus comunidades de base su apertura para acoger y proteger lo más avanzado del pensamiento católico en Cuernavaca nació y floreció el sidob de Ivanilich allí también nació y floreció con Gregorio Lemercier en Monasterio de Santa María de la Resurrección en donde se realizó una de las más hermosas renovaciones de la liturgia y del arte sacro y el amor que tenía por la gente por su gente y que la gente le tenía hicieron de Cuernavaca no solo un punto de referencia mundial sino un atisbo del reino el Morelos de Méndez Arceo era un mundo común un tejido evangélico un rostro de la esperanza de la resurrección de la intimidad del Padre con el Cristo sufriente a ese Morelos a Huesa Cuernavaca partí un día con mi familia mi Juanel lo tenía entonces ocho meses quería que mi hijo y mi hija crecieran en un mundo bueno en un mundo en donde se me había permitido ver y comprender algo del reino allí los vi crecer jugar amar llorar hacer amigos allí había mi Juanel convertirse en un espléndido jugador de fútbol y casi terminar su carrera de administrador de empresas allí acompañé a mi hija en su embarazo y vine a ser a mi nieto allí escrito la mayor parte de mi obra allí también comencé a colaborar en proceso a encontrar amigos entrañables a tratar de preservar el legado que me había mostrado Méndez Arceo el pensamiento de Danilich y la obra de lanza de Basto en una comunidad de una revista llamada Ictus allí vi asombrado lleno de esperanzas el levantamiento zapatista y me unía a su causa allí también al lado de muchas mujeres y hombres dignos luché por preservar el casino de la selva de la imbecilidad de quienes perdieron el sentido de ser hombres allí también por desgracia viví y sigo viviendo como una espentosa inversión del reino lo atroz lo inesperado la destrucción de mí de la vida de mi Juanelo de sus amigos Julio Luis Gabo que eran sus hermanos y de cientos de jóvenes inocentes como ellos que han sido asesinados la devastación del legado de Méndez Arceo por sus sucesores que por estrechez ideológica por taras profundas nos sirvieron distinguir entre sus aciertos y sus equívocos asociados con gobiernos corruptos y con los intereses más contrarios al evangelio el poder y el dinero acabaron con ese hermoso y débil tejido que es la carne de Cristo en la carne de un pueblo en poco menos de 20 años convirtieron el atilvo del reino en el huerto de los olivos y el calvario y permitieron que sobre el cuerpo de Morenos cayera como sobre el cuerpo de Jesús el jueves y el viernes de Dolores todo el poder del crimen organizado de gobiernos corruptos y miserables y de las omisiones de sus obispos con excepción de Raúl Vera siempre presente siempre del lado de los pobres y de las causas de la vida el sentimiento que el dolor de esta ruptura se ha confundido en mi vida con los sentimientos más antiguos y confusos de la primera ruptura del paraíso que es la infancia el miedo y el llanto pero también con la construcción de puentes que nos unen a ese reino perdido que es la resurrección así así miles frente a lo dolor y la destrucción del reino nos levantamos el 28 de marzo de 2011 para decir que no para decir que estamos hasta la madre que no permitiremos como no lo permitió don Sergio que a Cristo y a su reino se les secuestre se les humille se les destruya y se les mantenga en la indefensión y en el sufrimiento delante de esta realidad la distinción que hoy se me hace con el premio Sergio Méndez Arceo uno de los premios más hermosos en lo que a los derechos humanos se refiere me provoca como a la madre consuelo dos sentimientos encontrados que al final de cuentas se reconcilian el de la vergüenza nunca nadie debería recibir un premio por defender los derechos humanos esos premios nacen de la desgracia y del dolor son la prueba inequívoca de que todos los días debemos levantarnos para confrontarnos con esa inmensa y abrupta roca del mal y la violencia y para vivir como señalaba Albert Camus en los justos por boca de su personaje Calayet un poeta bajo el peso de un amor amplio sin apoyos y un amor desdichado por los que sufren o han sido destrozados por el odio de ese amor que cada una de las víctimas y de la gente que conforma el movimiento por la paz con justicia y dignidad cada uno de los defensores de derechos humanos que han sido mencionados aquí pero también que no han sido mencionados y que están en las calles en las chávolas los hospicios dignificando el evangelio ha mostrado en este largo caminar que no es el mío sino el de todos ser distinguido a causa de ello es sentir la viva conciencia de que vivimos en el deshonor en la desgracia en la condenación y el desprecio al que cada día sin bajar la guardia sin tener derecho al reposo porque en esa conciencia que es un sufrimiento de la carne de otros en la propia carne ya no hay derecho al reposo debemos enfrentar pero también me provoca otro sentimiento que se expresa en una hermosa palabra gracias una palabra que en un mundo utilitario ha perdido sus profundos significados y sus más bellos contornos la gracia es gratuidad es don una hija del amor que reivindica a la vergüenza es la llegada de algo que nos esperaba y que sorpresivamente llega siempre a través de otros como llega siempre lo más hermoso de la vida la llegada de este reconocimiento esta gracia que comparto con todas y todos los compañeros del movimiento por la paz con justicia y dignidad con la memoria de don Sergio con el padre Solalinde con Hermann Berlinghausen que ha trabajado también del lado del movimiento por la paz ha estado muy muy activo hoy en la caravana San Francisco del padre Oscar Enrique de Hermann Berlinghausen y a lo repetir de Verónica y con la memoria de don Sergio de mi Juanelo y de todas las víctimas del desprecio porque uno nunca es solo sino siempre con los otros porque la voz de alguien que defiende a otros es la voz de todos al igual que la llegada al mundo de mis hijos de mi nieto de mi encuentro con don Sergio y de tantos encuentros y muestras de amor que he tenido y recibido a lo largo de mi vida y en medio del horror del dolor y la desgracia es de ese orden del orden del amor de la gratuidad y la sorpresa y al darles las gracias por estas gracias recibidas pido lo mismo para ustedes que este amor que me entregan hoy a través de mí a todas las víctimas miembros del momento por la paz con justicia y dignidad luchadores de la defensa de los derechos humanos mediante un reconocimiento ser inesperado que se les devuelva centuplicadas en miles de gratuidades en miles de formas del amor que limpia la vergüenza y dignifica el mundo y la desgracia en medio de esta emoción de sentimientos encontrados me veo de nuevo a los 17 años lleno de las esperanzas y de las alegrías de la adolescencia yendo con mi amigo lo que es tirado al encuentro de don Sergio lo veo inclinarse de nuevo como el buen Dios sobre mí y al decirme yo solo comulgo con el Señor decirme también no dejes de comulgar con él esas palabras entonces me llenaron de gozo tienen hoy resonancias y dolorosas densidades entonces no comprendía ni había sufrido comulgar otra hermosa palabra que ha perdido su significado viene de comunión de estar unido con otro comulgar con el Señor como no lo enseñó don Sergio y Cristo es estar unidos en nuestro propio dolor con el dolor de otros con el cuerpo sufriente de Cristo que es uno mismo y cada ser humano es convertir la vergüenza es decir el dolor y la rabia que provoca lo inhumano en amor en esa pura gratuidad de aquellos que como cada uno de nosotros se niegan y se negarán siempre como se negó don Sergio aceptar lo intolerable la humillación de otros y la negación del amor muchas gracias de nuevo a nombre de todas las víctimas y de todos aquellos que conformamos el movimiento por la paz con justicia y dignidad este reconocimiento como mi voz por la que ha hablado siempre una tribu doliente es para todos ellos y lo recibo en nombre de todos ellos además opino que hay que respetar los acuerdos de San Andrés ¡Gracias!